Buen jueves, queridos amigos. ¿Cómo están? Ya ayer les estuve diciendo que guarden todo tipo de botellas de plástico. Hola Flor, ¿cómo andás? Hola Ma. ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar. El video de hoy es porque después vamos a usar lo que hoy les voy a enseñar, ¿sí? Prepárense. Necesitamos cualquier tipo de botella de plástico, pero tienen que tener en cuenta que tienen que tener rosca, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Muy simple. Yo ya la tengo casi adelantada, vamos a cortarla. Cuchillo caliente, cierrita, un cuchillo frío, cerruchito, cualquier cosa les sirve. Yo esta ya la tengo casi lista, me falta un pedacito. Y bueno, yo normalmente pongo el brazo y todo, pero hoy es más difícil. Llego hasta ahí. Yo ahora creo que tengo con la tijera especial. Si tienen este tipo de tijera, bárbaro. Si no, les vuelvo a repetir, con simplemente una cierrita vamos a necesitar esto. Una vez que llegan acá, vamos a emparejarlo, ¿sí? Como también con esta tijerita o si bien, si no tienen, yo lo apoyo en alguna sartén calentita, lo voy girando y esto se empareja, ¿sí? Una vez que tengan cortados, van a necesitar por cada uno de estos, dos de estos, dos tapitas, ¿eh? Miren lo que vamos a hacer. Yo acá tengo algunos adelantados que ya los calenté, quiero que vean. ¿Eh? Acá. Este, ¿ven? Está parejito. Una vez que tengan esto así, es simplísimo. Lo vamos a juntar. Acá vamos a poner un poquitito de silicona para que no se mueva más, ¿eh? ¿Por qué se me ocurrió hacer esto? Porque yo voy a necesitar envases minis ahora en unos días para un video que quiero hacer para ustedes. Entonces, como son tan caros, me los fabriqué yo misma. Acá está. Miren qué hermoso. Lo he hecho en negro, lo he hecho en amarillo, ¿eh? Otras tapas. Ahora vamos a mostrar otras tapas. Esta es tapa de bidón de cinco litros, ¿sí? También, un poquito más grande, ¿eh? De todo tipo. Miren esta. Esta la decoré con un poquito de purpurina, brillito. Esta con una figurita de porcelana. A ver. ¿Para qué sirven estos frasquitos? ¿Qué es el tema? Acá pueden guardar, por ejemplo, purpurina, algo un poquito de pintura. Cosas pequeñas que a veces no sabemos dónde poner. En este, por ejemplo, hasta alfileres perfectamente los pueden guardar. ¿Eh? Acá tengo un bidón de esos que son grandotes, grandotes. Y miren cortando cómo me quedó. Lo quiero armar con ustedes. La tapa rosca. Está acá. Voy a correr un poquitito de flor para poder mostrar bien. Este le puse nada más que una cintita. Vamos a suponer que lo quieran para guardar pastillas. Un pastillero. Que lo quieran guardar para lo que vamos a hacer ahora la semana que viene. Bueno, ¿qué hice? Agarré una de las tapas como tiene la marca de agua. Solamente la cubrí. Voy a hacerlo en otra. Con un poquito de la nueva pasta que ya pronto vamos a tener a la venta. ¿Eh? Quiero que vean qué linda que es. Qué bien. Es una pasta floppy de relieve. ¿Sí? Pasta de relieve. Miren. Cubro la tapita para tapar la marca. Sirve para hacer esténcil con relieve. Sirve para hacer esténcil con relieve. Sirve para esto que estoy haciendo ahora. ¿Eh? Así. Una vez que esto está seco. Sequito, sequito. Que la pasta esta de relieve tardará dos horas en secar. Es muy rápida. Vamos a lograr esto. Y esto. Lo que vamos a hacer con una lija 400. Una bien suavecita. Lo voy a lijar. ¿Eh? Para que me quede bien, bien suavecito. Se desaparece la marca de agua. Y aparte de eso. La podemos decorar. ¿Sí? Y me va a quedar de esta manera o de esta. ¿Qué voy a hacer acá? Miren. Por ejemplo, le podemos hacer decoupage. Tranquilamente. A ver. Quería recortar una imagen. Estoy pensando que no traje la... El Modposh. Pero no importa. Ahora lo vamos a buscar. ¿Ven? Una rosita, por ejemplo. ¿Eh? Recuerden que para el decoupage... Quiero que vean qué bien que queda arriba de la pasta de modelar. ¿Sabes lo que me olvidé, no? ¿Qué? El Modposh. Pero ahora lo agarro. Estoy mirando donde lo tengo. Ahí está. Vamos a sacar las tres capitas. Esto es una idea. A ver. Ustedes lo pueden decorar como les guste. De la manera que más les guste. Pero quiero que vean qué bonito que queda y qué buenas ideas que podemos hacer con estos mini frasquitos. ¿Eh? Voy a buscar el Modposh. Un pauso. Bueno. Con pegamento para decoupage. Yo uso... ¿Se acuerdan? El de Eterna. Ustedes el que tengan. ¿Eh? Voy a pegar la florcita arriba. Sobre esta pasta, bárbaro queda, ¿eh? Después recuerdo... Está seco ya, Igor. Sí, sí, sí. Este está sequito. Mira cómo ladra. Umi. Y escucha a otros amigos ladrando y ella ladra. Está acostada en mi pie, pero... Ah, está acostada en mi pie. Sí. Bueno. Una vez seco, lo tienen que barnizar. Y ahora quiero que vean. Yo ya todas estas tapas las emparejé. Entonces, con un poquito de presión... Igual le pones silicona. Ahí está. Sí. Hay algunos que necesitan y otros no. Entran tan bien que no. Pero, para asegurar, quedaría bueno silicona, ¿eh? Y acá tengo la tapita. Ahí está. Se le puede agregar, por ejemplo... Estamos hablando de estos frasquitos que los van a usar para pastillitas. O bien, vayan preparándose los adornaditos para el próximo video. Porque les va a encantar la idea, ¿eh? Ah, o si lo van a usar para solo purpurina, igual los pueden decorar. Claro. Pero si es para guardar cosas de manualidades, ni les conviene. Hacerlos y que tengan la seguridad de que puedan guardar es suficiente, Floppy. Pero, si lo van a usar para algo que lo quieren guardar en la cartera, un poquito de crema de manos o lo que fuese, tranquilamente... Ahora, viste que hay un montón de cremas sanitizantes para llevar en la cartera por el tema de la pandemia. También pueden poner un poquito... ¿Vieron el video de la abuela? Qué lindo que estuvo, ¿eh? Además, para las que no saben coser, es prácticamente sin costura. No tienen... No, tienen nada más que los bordecitos que también lo pueden hacer pegándolos. Claro, solo el... El borde. El dobladillo. El dobladillo nada más y los bordecitos. Después es un delantal sin costura, así que míralos. Y queda, aparte, lo lindo que queda, Flor. Ya, de hecho, lo estábamos haciendo y cayó la tía Gabriela. ¿Te acordás? Sí. Y dice, quiero uno, quiero uno. Miren, miren qué bonito. Después me falta decorar. Por ejemplo, este quiero que vean... A ver, ¿dónde está? Este, miren. Yo no soy buena en el puntillismo. Le hice puntillismo abajo y también. ¿Ven? Pueden guardar adentro lo que quieran. Y, por ejemplo, este azul, lo que yo pensaba era pintarlo y ponerle de estos que nos mandó este champel. Miren. Stationery pop. Miren qué bonito que queda. Y después simplemente lo podemos pintar. O sea, la decoración de estos mini frasquitos es a gusto de ustedes, ¿eh? Porque yo nada más que les doy una idea. Después ustedes lo hacen como quieren, ¿eh? A ver, ¿más? ¿Querés que muestre esto? Ajá. Ahí está, ¿eh? No, pero así. Eso. A mí me encantó. Acá te entra una buena porción de crema, ¿eh? Sí, o por ahí comprar un pote grande y se ponen un poquito. Para tener en la cartera, ¿viste que nunca sabemos dónde ponerlo? Bueno, acá tengo otros más, pero todos, ¿eh? Así, fáciles. ¿Eh? Y decorarlos como les guste. O simplemente así, sin decorar, ¿eh? Para guardar lo que quieran adentro. A ver, la idea de hacer este video es que esto lo vamos a usar, no sé si el lunes que viene o el jueves. Esto y entre decorar los delantales, que Flor está contando, que hicimos con la abuela Sara, o bien prepararles la sorpresa que tengo para estos envases. Bueno, espero que preparen muchos, 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 que se viene un video donde los vamos a necesitar. Les mando un beso grande. Chau, 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 chau. Nos vemos el lunes. Chau, chau.